¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal una vez más. Me da mucho, mucho gusto tenerlas otra vez aquí conmigo por este canal. Y hoy les traigo un video para otoño. Pues les hice este maquillaje que es más o menos lo que me gusta ya usar en esta temporada que ya se viene en el otoño en colores más pues, más color tierra, más oscuros. Entonces pues este es uno de los maquillajes que más me gustan. Yo en esta temporada me encanta, me encanta usar labiales muy, muy oscuros. Así que pues espero y les guste este maquillaje. En realidad es muy sencillo. Yo les enseño la forma en que pues me maquillo, la forma en que a mí me funciona maquillarme, a mí cómo me gusta, qué productos uso. Entonces pues ustedes pueden tomar estas ideas, pueden cambiarlas a sus productos favoritos, pueden cambiarle el color del labial, pueden cambiarle las cosas. Pero pues yo les enseño cómo hago mis cosas, cómo me... una de las cosas que me preguntan, cómo me perfilo mi nariz, cómo me pongo mi maquillaje, qué tipo de sombras uso, qué productos uso para el sudor de mi cara, qué labiales uso. Entonces pues en este video se los muestro. Espero y les guste el video. Ya saben que me harían muy, muy feliz si comparten este video a todos conocidos, a sus amigas, a sus amigos. Entonces pues espero y les guste que me regalen una manita arriba y pues se suscriban a mi canal aquí en el botoncito de aquí abajo. Solamente le das clic y ya estás suscrita a mi canal. Espero y pues les guste chicas. Les mando muchos saludos, muchos besos. Nos vemos para la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.